... Sí, se puede. Un espacio de actualidad y reflexión política para una Argentina que cambia. Sí, se puede. Con la conducción del diputado nacional Daniel Lipovetsky y todo su equipo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Si Se Puede por Conexión Abierta a la Red de la Universidad Abierta Interamericana. Hoy me acompañan mi amigo Cristian Papisca y mi amigo Ariel Crespo, porque nuestro diputado nacional y conductor del programa se encuentra en un almuerzo con el presidente de Brasil. La primera reflexión que me surge a todo esto es ¿Es golpista Temer, Ariel Crespo? Yo vine a hablar de fútbol. Muy bien. ¿Es golpista Carumo Lombardi? ¿Cómo? ¿Se te escapó? Caruso, digo, perdón, me confundí de términos. Ayer fueron... ¿Vos sabés? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Ayer fueron... a la cancha San Lorenzo. ¿Tiene cancha? A Carrefour dirás. Aclaro que no. Aclaro que no soy yo, Ariel Crespo, el dueño de las palabras, sino estos dos sujetos que están conduciendo el programa. Bueno, fueron a la cancha de San Desenso y le hicieron una entrevista a los hinchas preguntándoles por Caruso. Entonces, en este programa que a mí me divierte mucho, sobre todo algunos de los que hacen los reportajes, que es paso a paso. Y los hinchas decían en un 85% que lo bancaban a Caruso porque los había salvado el descenso. Entonces, fíjense cómo funciona la mente del hincha de fútbol. Acá no se está hablando porque la pregunta es para qué lo llevan a Caruso. ¿Si Caruso sabe de fútbol o si Caruso sabe de árbitros? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Vos lo tuviste en Racing también, ¿eh? Por eso. Ah, muy bien. ¿Y vos qué opinás? ¿Sabe de árbitros o sabe de fútbol? Yo vine acá para hablar de té. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo lo pasaste el fin de semana? Bien, bien. Muy lindo, lindo fin de semana. Jugó Boca, jugó River. Bueno, no, no. Si podés decir, vamos a hablar en serio. Vamos a decir, jugó River y Boca. Y Boca, bueno, estuvimos en la cancha. Por todos lados. Bien, bueno, listo, está bien. Hoy... Qué grande. La verdad, está impresionante. Un servicio... Yo no tomo. No, bueno. No, te preguntaba lo de Temer, el presidente de Brasil. Recuerden que fue uno de los principales promotores de este impeachment que recibió la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Este proceso de Latinoamérica es un proceso que fue recuperando la democracia prácticamente contemporánea, de manera contemporánea. Me sorprendió lo de Dilma Rousseff porque el Senado, claramente, el Senado siempre fue y la Cámara de Diputados de Brasil, fueron muy cuestionados por el hecho de los sobornos. No, esto es histórico. Pero yo soy de los que adhieren que es una de las instituciones más representativas al juicio político. Porque el juicio político, por los casos de corrupción y todo lo que desencadenó esto en Brasil, tiene que ver varias... Existen varias cuestiones a analizar, la cuestión social, la caída de la actividad industrial económica en Brasil. Hay varios temas que hacen que cuando un país empieza a decrecer en sus índices económicos, aparecen los índices de institucionalidad. Entonces, lo que ocurrió con Dilma es algo que se vio en un proceso muy grande en toda América Latina. Yo te pregunto, Ariel, ¿qué opinás de esto? Pero si vos considerás que fue bien realizado, lógicamente, desde la perspectiva legal sí, ahora la cuestión es una perspectiva política. Y pareciera que había como una gran, quiero usar las palabras justas, como un gran acuerdo como para que Rousseff dejara de ser la presidenta de los brasileros. La pregunta es, ¿por qué eso no se puede lograr en una elección y sí en un acuerdo parlamentario? Y lo que a mí me llamó la atención es que de todos los que votaron en contra, el 75% estaba procesado. Sí, sí, eso a mí me llamó sorprendente. Entonces, viste, vos decís, mira quién habla, como la película, ¿no? ¿Genera una transparencia del sistema político? Yo creo que no. ¿Coincido? Yo creo que no. Si bien es una herramienta legal y construccional. Yo creo que, a ver, se la investiga Cristina, ¿se lo investiga Scioli? Ahora, recién ahora se está empezando a hablar un poco del jefe de gabinete de Scioli, de Alberto Pérez, el diputado de la ciudad. A ver, yo la semana pasada estuve en un gremio, no voy a decir cuál es, y me hablaron de un intendente ultra recontra super K. La pista, zona sur, ya sabemos quién es. Exactamente. Muy bien. Pasando aquí. Muy bien. No. ¿O más? No. ¿Vale? Para acá. ¿Más para acá? Ah, cruzame el puente. Bueno, no digamos que es Avellaneda, no vamos a decir. Bueno, y me contaba el secretario general de ese gremio que fueron a pedir un beneficio económico para terminar un predio para los afiliados. Y me dice, ¿lo podés decir? Le digo, no, yo no lo voy a decir por una sencilla razón, puedo darlo a entender, yo no tengo pruebas de tu conversación con el intendente. Bueno, después de acordarse de la mamá, la abuela, la tía, me dice, mira, nosotros necesitábamos 23 palos para terminar el predio. Entonces fuimos a una reunión, me sacó de la intendencia y me llevó a un hotel a charlar. Y ahí le dijo, yo te puedo presentar a López, a puertita del señor López. Había una tira en humor. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Muy buena. Es muy buena, altuna y trillo. Y este le dijo, bueno, ¿y quién es López? López es fulano. Y, bueno, López en una semana te da los 23 palos para que termines el predio. Tenés que firmar por 50. Ah, ah, agarraste. ¿Hizo la presentación judicial? Claro. Porque somos todos pagadores de toda la cancha. Claro, ahí vamos. Entonces la pregunta es, lo grabaste, te enojaste o te fuiste y no dijiste nada. Ninguna. Yo creo que es complicidad por omisión. Y bueno. Es claro que el sistema... Entonces los afiliados se quedaron sin predio. Sí, pero... ¿Estamos? ¿Sabés qué pasa, Ariel? Yo considero... Yo miro mucho tu programa, Ariel Crepo, que conduce los secretos del poder. Y un gran periodista. Y yo siempre digo lo mismo. Nosotros tenemos que empezar a generar conciencia. No solamente de la conciencia. Yo cuando nosotros hacíamos radio, en su momento yo utilizaba la palabra conciencia, que proviene del latín, que es concientia, que es con conocimiento. Entonces, no podemos evitar hablar de las complicidades que están al lado de estos secretos tristes y turbios que genera muchas veces el poder. Yo creo en la política, porque muchas veces utilizan estos argumentos para descreer de la política. Así que, como te decía, Ariel, muchas veces se utilizan este tipo de argumentos para descalificar a la política. La política es la única herramienta de cambio. Entonces, creo que todos los militantes, los formadores de opinión, los dirigentes, tienen la obligación de mejorar el sistema político, porque son los actores determinantes del sistema político. Entonces, cuando yo veo los hechos de corrupción y digo, no existió, existió un López, existe un debido. Porque todo es una cuestión de piramidal. Esto es una cuestión piramidal. Pero también existe el empresario que se prestaba. También existe el tipo que compraba su silencio o complicidad. Creo que la justicia, el primer defecto que tiene la Argentina a nivel institucional y republicano es la independencia de los poderes. La justicia recién ahora está siendo independiente y esperemos que este proceso de independencia se mantenga por los próximos 200.000 años que tenga la Argentina como país. Porque si no existe una justicia independiente, no va a existir la posibilidad del juicio y del castigo para los que actuaron como partícipes necesarios y aquellos que fueron los que destrozaron el Estado. Yo cuando veo la cifra de pobreza del 32% y veo que hoy se pelean en la oposición para decir que la culpa es nuestra o nosotros también, a mí me duele y me indigna tener un 32% de pobres. O sea, ya no es 9 meses de gobierno y 12 años de despilfarro. Me indigna. Nosotros tenemos que trabajar mancomunadamente con todos los sectores para que la pobreza disminuya. Esto es el punto fundamental y es el punto de partida. No sé cómo lo ves vos, Ariel. Si hay un corrupto, siempre hay un corrompedor y viceversa, ¿no? Y Napoleón Bolaparte decía que cada hombre tiene su precio. Lástima que algunos no se ven que ese precio es tan bajo y la condena social en Argentina es tan corta y es tan chiquitita. Es mucho más fácil pagar una condena social que una condena judicial, ¿no? Sí, y si no, esto que dijiste vos que me pareció realmente acertado, ¿no? El tema de hizo la denuncia y no, no la hizo. Entonces yo, a ver, ¿qué surge en estos casos? Y si en lugar de 50 te hubiera pedido 30, ¿hubieras aceptado? Claro. O te daba 20... No, no, de los 50 te daba 32. ¿Hubieras aceptado? Entonces, por eso digo, Napoleón no le erraba. Cada hombre tiene su precio. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Qué lástima que se destruyan las instituciones, que el principal componente y elemento de una institución es el hombre. Y vos preguntabas lo de Temer y, bueno, esto que yo te contesté acerca de los diputados y los senadores brasileros, si vos te pones a pensar en las coimas que debe haber habido por Petrobras, ¿vos crees que solamente debe haber habido el Partido Trabalista, coima? Y del PDB, que es un partido corrupto por historia, ¿vos crees que no? Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Me parece que el tema no es la corrupción, sino que el tema es la impunidad. Es la palabra que no se nombra y es la palabra que pende como la espada de Damocles. Al ser impune, vos tenés vía libre para darle para adelante. Sin importarte quién caiga. No importan las consecuencias. No importa. No importa las consecuencias. Yo, vos estuviste en Europa hace poco y te pregunto también, generalmente con Dani, nos estamos olvidando un poco del contexto internacional, ¿no? Que fue justo cuando Gran Bretaña decía adiós a la Unión Europea con el Brexit. ¿Cómo se vivió ese proceso, Ariel? ¿Cómo lo ves? Vos estuviste en Europa y me gustaría tu opinión. Mirá, están esperando que pase el tiempo a ver cómo juega este tema del Brexit y este tema de la ida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Vos pensá que los países nórdicos, si bien no están en el euro y sus monedas son fuertísimas, la corona danesa, la corona sueca, el único que está de esos, aparte de Estonia, es Finlandia. Bueno, Noruega es prácticamente imposible porque los valores son fenomenales. Ahora, siguen en la Unión Europea, entonces la pregunta que habría que hacerse es si la ida de Gran Bretaña afecta a alguien más que Gran Bretaña. Porque ahí también, otra vez, el fallo de las encuestas, como ayer, la encuesta de Santos y Uribe. Ahora vamos a entrar en ese tema. Yo tengo una opinión personal muy formada respecto al proceso de paz que vivió Colombia. De hecho, es uno de los temas que he investigado con ansia por mi profesión. La verdad que me sorprendió, me sorprendió. Las encuestadoras están fallando muy seguido, pero eso fue un empate técnico. Y en la Unión Europea, ¿qué pasó? Lo mismo. El no fue un 50,26. 50.000 votos, muy poco. No mueve el amperímetro. 49,76, el sí. Pero un 40% que fueron a votar. Lo que pasa es que el sistema electoral colombiano es optativo. Entonces, es el único de Latinoamérica que es optativo. Como los gringos. Exactamente, es optativo. Los demás son obligatorios. Ahora vamos a entrar en el tema del acuerdo entre el gobierno y el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la FARC. Uno tiene que recordar qué pasó en 1948 en Bogotá para entender lo que fue la FARC, qué son las FARC y cómo han surgido. Y un cura, Camilo Torre, si no estoy equivocado. Camilo Torre. Mamita, bueno, ahora vamos a entrar en ese tema, pero primero vamos a escuchar un tema para ir adentrándonos en el próximo bloque de... ¿Cómo se llama este programa? Sí se puede. Ok. Estás escuchando Sí se puede por Radio Conexión Abierta. Por la unión de todos los argentinos, sí, juro. Estás escuchando Sí se puede por Radio Conexión Abierta. Reccasando por Radio Conexión Abierta. ¿Qué es lo que está sucediendo? A ver elечение de sus amigas. Estás escuchando Sí, juro. No, 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 no. No, 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 no. Estás escuchando Sí, juro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. And I'm waiting for you With or without you With or without you I can't live With or without you And you give yourself away And you give yourself away And you give, and you give And you give yourself away My hands are tied My body bruised She got me with nothing to win And nothing left to lose And you give yourself away And you give yourself away And you give, and you give And you give yourself away With or without you With or without you I can't live With or without you I can't live With or without you With or without you I can't live With or without you With or without you Sí, se puede Argentina cambia I can't live I can't live With or without you I can't live With or without you I can't live I can't live I can't live With or without you I can't live With or without you With or without you I can't live With or without you I can't live ¡Suscríbete al canal! Por si se puede, en la radio de la Conexión Abierta, en la radio de la Universidad Abierta Interamericana, en un instante va a estar llegando el conductor oficial de este programa, que es el diputado nacional Daniel Lipovetsky, quien les habla, Gabriel Vázquez es uno de su equipo, Ariel Crespo, Cristian Papisca. Ahora, decíamos lo del proceso de paz en Colombia. Colombia desde el año 1948 ha vivido situaciones lamentables. Prácticamente el 50% del país estuvo dividido en dos sectores. Un sector que estaba vinculado con una guerrilla vinculada a ideas de izquierda, muy marcada en las zonas rurales, hasta la década del 70. En la década del 70 aparece el narcotráfico con la figura de Pablo Escobar Gaviria. A su vez, aparece un grupo de centro derecha que se denominan las Autodefensas Colombianas Unidas, unificadas, unidas. Y uno va viendo este proceso como el narcotráfico y el terrorismo se iban mezclando. ¿Quién quedaba en el medio? El pueblo colombiano. Uno ve tanto de las atrocidades que cometieron las autodefensas colombianas, como las que cometieron las guerrillas con secuestros, con torturas. Y nosotros pensábamos como analistas políticos que este acuerdo de paz iba a ser referendado en un plebiscito. No es la primera vez que se trata a nivel constitucional un cese al fuego con las FARC. Pero sí es la primera vez que olfateábamos un proceso de paz duradero. Bueno, la cuestión es mucho más profunda porque el expresidente Álvaro Uribe se oponía terminantemente al acuerdo de paz y fue el jefe de campaña del NOC. Y el presidente Santos necesitaba que este acuerdo se firme, que lograr el apoyo del pueblo colombiano para finalizar esta etapa triste, tan triste de tantos años que ha vivido Colombia. Dos lecturas simples. Las encuestadoras no solamente fallan en la Argentina, sino que fallan en Colombia, están fallando en Europa, tendrán que reestructurar sus sistemas de análisis. Y el segundo punto es que independientemente de que esa falla ha sido prácticamente dentro de los parámetros de las fallas técnicas, que uno puede tener un más o menos 5 puntos. Yo siempre digo la última palabra que tiene el pueblo. ¿Qué quiere el pueblo de Colombia? Quiere paz, pero quiere justicia. El pueblo de Colombia no se olvida de las situaciones que ha vivido a lo largo de casi 60 años, de situaciones muy adversas. La inequidad social es uno de los factores desencadenantes del crecimiento tanto de las autodefensas como de la guerrilla y en su defecto del narcotráfico. Colombia tiene muchísimo trabajo por delante. Generar reglas donde la inclusión sea genuina y donde esperemos que el pueblo pueda acompañar un proceso de paz duradero. Ahora, ¿vos crees que la culpa la tienen los agricultores? ¿No? No, 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 lo más mínimo. Ah, bueno. Lo más mínimo. ¿No serán los que fabrican los agroquímicos? Buena pregunta. Habría que empezar a indagar por ahí. ¿No? Habría que empezar a indagar por ahí. Las industrias. Totalmente, totalmente. Colombia es conocida en el mundo por varias cosas que no deberían ser conocidas. Mi mujer dice que es abogada como el doctor, dueño jefe de este programa. Dice que desde lo legal era imposible que ganara el sí. Ahora, la pregunta que a mí me surge es desde lo político. Claro, y ahí está la batalla dada entre el actual presidente y el expresidente Álvaro Uribe. Uribe. Uribe que ha tenido una política muy dura con respecto a las... Y cierto nivel de complicidad con las autodefensas, por no decir varios. Cierto. Sí, la verdad, financiarlas. Muchos dicen que surgen de ahí. Muchos sostienen que surgen de ahí. Me gustaría después en algún momento hablar con el embajador colombiano. Vamos a preguntarle a Dani si lo podemos traer. Bueno, vamos a seguir con el programa. Hermoso tema que estuvimos escuchando. Bueno, la pregunta, pero le voy a hacer a los dos. A los dos. De verdad, porque a mí me gusta la opinión de mis camaradas, colegas, ya que estábamos hablando de la FARC, vamos a utilizar el término camarada. Notan que lo que dijo Frigerio es real, no vamos a ceder a las presiones de la CGT. Yo conociéndolo a Rogelio creo que es cierto. ¿Ariel? No lo conozco. Yo creo que sí. Yo creo que Rogelio sí dijo no vamos a ceder a las presiones, gobernamos para 40 millones de argentinos, es verdad, es verdad, no gobernamos para un sector. Coincido con vos, Gabriel. ¿Vos coincidís conmigo? Sí, sí, no gobernamos para un sector solamente. Gobernamos para 40 millones de argentinos. Sí. Y es perfecto que lo aclare el Ministro del Interior, que es el rol más político del gobierno, así que quería aclarar esto. Creo que es el ministro... Por excelencia. ...más político del gobierno, efectivamente. Es el ministro más político, yo no tengo dudas, no tengo dudas. Y lo afirmo, porque él aclara, esto tiene que ver con que la CGT nos planteó la posibilidad del no pago de ganancias del aguinaldo, sería una medida lógica, y a su vez un bono para los sectores más vulnerables. Yo creo que lo que decía Rogelio no tiene que ver a un capricho con la CGT, muy por el contrario. Creo que él lo que está representando es que este pedido puede tener un curso, pero no es por una presión de la CGT, el gobierno ya venía estudiando el tema del bono y más, ya se venía trabajando en función de... ¿El tema de ganancias en qué quedó? Ahora está entrando la semana que viene la Comisión de Legislación de Trabajo, que es la comisión que tengo yo, hermosa, hermosa. Saludos para los compañeros que nos miran, muy linda comisión. Fácil, claro. Muy sencilla, muy sencilla, como previsión social, venimos del Ministerio de Trabajo. Tranquila, tranquila. Muy tranquila. Me imagino. Igual me quieren, a mí me quieren. Me quieren. Ya me pusieron que soy Pyo Yang, o sea, expliquemos que Corea del Norte, soy Corea del Norte. Todo negativo, dígame. Ah, y también previsión social, que estamos trabajando en el tema de renta vitalicia, que es un tema importante, lindos temas que nos tocan. Veo que, claro, te vas camino al éxito. Y vos sabés que me quieren por eso. Me imagino. Yo me siento mimado cuando yo, Gabriel, ¿qué haces? No sé si al éxito, pero algún camino nos va a conducir. Y yo le digo a mi mamá, ¿qué tiene que ver, muchachos? Mamá es buena, es más buena que un pan. No, no, pero no, de verdad son comisiones que se trabajan mucho. Viste cuando, vos también estuviste en el Congreso. O sea, la gente, el común denominador piensa que en el Congreso uno no hace nada. La verdad que, muchachos, hagamos, me acuerdo, saben cómo se labura. Muchísimo, de verdad. Y sin interés, porque vos trabajás para mejorar una ley o para hacer un proyecto que sea enriquecedor para todos los argentinos, no para un sector. Muchas veces nos putean los mismos sectores. Como vos afectás intereses, te vienen y te plantean, este interés no puede ser afectado. Entonces, imaginate a nosotros, Daniel, debe tener la cabeza estallada. Todos los diputados que responden al interés del pueblo deben tener, en definitiva, mucha presión sobre sus espaldas. Pero presiones de grupo en la Argentina, vos conocés y saben muy bien que cuando vos sacás una ley que beneficia a muchos, quizás también la intención es que perjudiquen a los otros. Cuando vos terminás con un gran beneficio, estás gobernando para la mayoría. Creo que ese es el espíritu de este nuevo Congreso que dialoga, debate, discute. Muchas veces nos ponemos de acuerdo y muchas no. Pero bueno, esperemos que sea un buen año legislativo, lo poco que queda, que son dos meses más. Bueno, vamos a hablar un poco de fútbol. ¿El fin de semana qué pasó, Cristian? Nada. Salió Boca fue tigre, ya victoria fue. A través de un empate, pero bueno. El fin de semana la robaron a Kim Kardashian en París. No la conozco, ¿quién es? Se hizo famosa porque un acosador mediático le quiso besar el trasero. ¿La linda? ¿El trasero? No, no, es ya linda. Puede que hay acosadores azules, también hay. Bueno, 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 está bien. Ahora, ¿cómo hacía para tener 16 millones de euros en el hotel? ¿Cuánto? Entre la joya y la plata. ¿16 millones de euros? Sí, son unos pesos, ¿no? Ahora, hablando también, ¿no? Los hizo trabajando. Contame. Eso no es feo lo que dijiste que le hicieron trabajar. Sí, lo hizo trabajando. ¿Qué es actriz? ¿Qué es modelo? ¿Qué es? ¿Alguien me puede decir? El campeonato federal del asado, 9 de octubre. No se hace, no, boludo. No, así no se puede. No se puede ser serio. No se puede ser serio. Ustedes, yo le pregunto, ¿lo hizo trabajando? Yo imagino que la gente hace la plata trabajando. Pero, ¿de qué? La pregunta es, ¿de qué? Yo la hice trabajando de psicoanalista. Bueno, pero usted es un licenciado, usted conoce, ha trabajado, tiene su programa de televisión. Nadie pone en duda el origen de su fondo. Le agradezco. Ah, muy bien. ¿Dónde el papisca? No tiene fondo. No tiene fondo. No tiene fondo. Está sin fondo. No tiene fondo. No tiene fondo. No tiene fondo. No tiene fondo. Bueno, la verdad que vamos a esperar que venga Daniel para preguntarle cómo le fue en el almuerzo con el presidente de Brasil. Hablando de eso, te quería interrumpir, Gaby. Mira, porque acá estaba leyendo que a Temer, en la puerta de la Quinta de Olivo, le arrojaron ratas de virulanas. Sí. ¿Vamos? Rata de virulana. ¿Por qué? Vos que sos psicoanalista, qué ideal das. Los integrantes de diversas organizaciones sociales, políticas, repudiaron la visita del presidente de Brasil, quien fue recibido hoy por Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Los manifestantes se trasladaron hasta las afueras de la residencia presidencial para protestar contra el mandatario. Colocaron carteles, banderas y arrojaron ratas hechas con virulana de acero. No al golpe en Brasil rezaba una de las pancartas. Fue lo que hablábamos al principio. No es un golpe institucional, ni mucho menos. Es una facultad que tiene la Constitución de Brasil que permite el impeachment, que es el juicio político, y que ha destituido a la presidenta. Ya hubo un hecho anterior que fue color de melo. Color. Claro. Entonces uno tiene que entender que el problema no es el presidente de Brasil, que es muy interesante. El problema es el arquetipo cultural de nuestros países. Cuando vos ingresás a analizar por qué ocurren estas cuestiones, tenés que empezar a entender por qué la democracia, como el sistema más perfectible de todos, no ha logrado generar dirigentes políticos a la altura, a la altura de las necesidades de los pueblos. Entonces ahí hay muchísimos componentes. Yo como politólogo puedo hacer un análisis, él como psicoanalista puede ser otro, a un abogado hará otro. Pero las cuestiones son mucho más profundas que el simple discurso. Dilma y Lula ganaron con una septiembre, recordemos que Lula da Silva se presentó en cinco oportunidades antes de ser electo presidente. Entonces es un proceso en el cual fue aprendiendo, él era obrero metalúrgico, una persona que no era muy formada, y que realmente en el gobierno que tuvo fue un brasileño, llegó a ser la sexta economía del mundo. Y uno se pregunta por qué cuando arranqué a hablar del tema de Brasil dije, hago la analogía con la Argentina, cuando un país está bien económicamente, los hechos de corrupción aparentemente no existen. Vos fijate que el kirchnerismo empieza a tener, el declive institucional del kirchnerismo se da después de la muerte de Néstor Kirchner. En el 2011 a la fecha, la cantidad de causas judiciales que le están apareciendo y la inacción de la justicia, lo mismo ocurrió en Brasil. Ariel hablaba de Petrobras, Petrobras es corrupción, fue corrupción en prácticamente todos los estamentos. Recién ahora que Brasil está en una situación económica adversa, empiezan a aparecer estos hechos de corrupción. Entonces, ¿qué nos queda para pensar? Que nuestros países, nuestros países tienen que mejorar su calidad institucional. Y mejorar la calidad institucional requiere del compromiso, de la formación, de la capacitación de muchísimos de los actores. Desde un sindicato, desde una escuela, desde un dirigente político, desde un dirigente barrial. Porque vos, siempre León Tolto y decía, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Entonces, si vos no te das cuenta de lo que estás viviendo es porque sos o socio, o sos partícipe, o sos un obsecuente. Tienes las tres variables. En una de las tres tenés que pararte. Muy poco. Es difícil ser Dreyfus. Más allá de que uno pueda respetar la doctora Carrió, Carrió siempre se ha puesto en la fiscal del yo acuso. ¿Es así o no, Ariel? Es así. Y ha tenido fundamentos para hacerlo en unas cuantas causas, en otras no. Pero siempre ha ido con su verdad. Entonces, uno cuando dice, le podemos criticar a la doctora Carrió, que hoy es parte del bloque Cambiemos. La verdad que yo la voy a respetar porque es una persona que siempre ha sido consecuente con sus acciones y sus dichos. Pero hay muchos que no, ¿eh? Sería bueno que todas las denuncias alguna vez, este... ¿No? Pero ¿quién tiene que investigar la denuncia? ¿Un dirigente político es el que te presenta? Volvemos a lo mismo. La justicia. Vos viniste y contaste lo que pasó con un secretario general de un gremio, que le pidieron tanto dinero, le dijeron, firmá por tanto para tener la obra. Ese tipo se tiene que presentar a la justicia y no lo hizo. Entonces, hay una inmoralidad manifiesta. Porque yo me pregunto, si en vez de 23 te llevaba 5 vos, ¿firmaba o no firmaba por 50? Firmaba. Entonces, la verdad que en ese sentido la doctora Carrió es muy Hannah Arendt. Tiene mucho esto de la banalidad y lo tiene muy impuesto. Entonces, yo digo, no todos hacen lo mismo. No todos tienen un discurso ético y después lo hablan. Vienen muchos que tienen un doble estándar moral y en la política y en la sociedad en general se nota. Se nota muchísimo. Entonces, hay que mejorar la calidad de las instituciones. Hay que generar la independencia de los poderes. Tenemos que permitir que el Congreso hoy no es más una escribanía. Hoy es el Congreso donde se debate, se discute, se aprueba o se rechaza una medida, pero luego de un gran debate. Tenemos que mejorar la justicia. Los jueces tienen que comprometerse a ser jueces. No tenemos que escuchar la voz de un juez. El juez se tiene que escuchar a través de un fallo. Los fallos tienen que ser ejemplificadores. No tiene que existir la presión política de los jueces. La dirigencia política tiene que pensar en el bien de los argentinos y no en el bien individual. Es muy difícil, parece utópico, pero cuando yo leo 32% de pobreza, la verdad que un juicio político es poco. La condena social tendría que existir. Las condiciones que tuvo el kirchnerismo para revertir esto, recordemos que también agarra un país con un 50% de pobres, recordémoslo. Pero vos dejaron un 32% de pobres después de 12 años, significa que fue un fracaso total de la política social que realizaste. Realizaste una política de prebenda y no una política de transformación. No transformaste absolutamente nada y generaste la destrucción de las instituciones. Entonces, el juez que era amigo tenía todas las causas. Llámese a Jarvide o no, Ariel. ¿Cuántas veces lo criticaste con tu programa? Sí, yo estoy pensando, sigo, me quedo pensando en que si bien la política, la justicia es la que tiene que investigar, o los fiscales, quiero saber cuántas de esas denuncias son reales o son operaciones. Esta es la historia. Y se llega a esa, ¿verdad? A través de la investigación judicial. Probablemente, probablemente. Pero la justicia tiene que investigar. Si la justicia no investiga, no hay capacidad de distinguirla. Entonces, me acuerdo, ¿te acuerdas las causas que inició contra la alianza la doctora Carrero? ¿En qué quedaron? Exactamente. ¿En qué quedaron? La justicia jamás investigó nada. Claro, bueno, entonces, volvemos al tema de que la justicia no es independiente y que la justicia depende del poder político. Silencio. Un silencio. No, no, es que yo creo que sí. Yo creo que, no del poder político, de algunos políticos. Yo el viernes estuve en una charla que dio para un grupo que tenemos una vez por mes, fue la jueza Palmagini. Ah, la del caso Nismo. Muy interesante. Muy interesante. Expone en 45 minutos, después hay un break y después se pregunta. Entonces, yo arranqué diciendo que no creía en la justicia, para arrancar, porque si no, ¿no? Ella dijo que no creía en la prensa, yo le dije que estaba de acuerdo, pero que también agregaba que no creía en la justicia. Y esta mujer dijo que ella sí creía en la justicia independiente. hizo una diferencia entre la justicia federal y la justicia ordinaria, que es donde pertenece ella, ¿no? Y yo, vos sabés, que no estoy tan de acuerdo si es así. ¿Por qué? Y porque para mí es una sola. Che, pero es difícil, ¿no? Que el deterioro institucional de la justicia, ¿no? Claro, claro. A eso voy, no hay distinción. Perdón, a ver, lo voy a llevar a una situación futbolera. En el 2013 se lo investigó a Lunati, ¿no? Sí, un gran árbitro. Por evasión fiscal, ¿no? Sí, sí, por evasión fiscal. Estaba en contra de la AFA, me acuerdo por qué fue investigado. Lunati. ¿En contra de la AFA? Sí, sí, Lunati estaba en contra de la AFA. No me digas. Ay, ¿por qué le mandaron? Me acuerdo, yo me acuerdo. ¿En serio? Y ahí se supo, hincha, de qué equipo era. ¿Vos te acordás? ¿Cuál fue la foto que se dio ayer? Yo me acuerdo de todo. Ahora, si mal no recuerdo, Lunati es del Sadra, ¿no? Claro. ¿Y con quién estaba peleado? Y el Sadra, si mal no recuerdo, es un sindicato que inventó Grondona. Exacto. Para romper una huelga de las 3A. ¿Y las 3A quién la manejaba? No, no sé. Desconozco. Ahí es el punto. ¿Y Sadra quién lo maneja? ¿Desconocés? No, no, no. Ah, ¿no desconocés? No. Ah, bueno. Hincha de indesingente. Indesingente. Sospechado. Muy. Muy. Entonces, esto muchachos, ahora yo digo, ¿por qué traje esto de Lunati? Porque que Lunati salga diciendo esto de... ¿Vos sabés dónde vive Lunati, no? No, no, no. ¿Dónde vive? ¿Cómo se llamaba el compañero metalúrgico que era intendente? ¿3 de febrero? Sí, sí. Lo llamé Ocurto. Un día, cuando yo era presidente de Relaciones Institucionales del primer grande, de Avellaneda al menos. Sí, sí. ¿Arsenal? Voy al estadio Presidente Perón. Ah, el más grande. El más grande. Cuando lo haces el presidente ese me paro. Mejor. Y jugaban estudiantes de Buenos Aires con Almirante Brown por el ascenso a la B nacional. Entonces, si bien yo no tenía, yo no tenía, a ver, era primera B, no tenía por qué meterme en, no la venta, sino el reparto de acreditaciones de protocolo y todo eso, fui para ver qué pasaba un sábado a la tarde. Entonces, subo a mi palco, subo a mi palco para ver el partido desde mi palco, después que di una vuelta por la cancha y demás, y a quién me encuentro al lado del intendente de 3 de febrero. El amigo Curto. ¿A quién me encuentro? ¿A quién me encuentro? ¿A quién? ¿Lo mataste a Lunati? Al árbitro. ¿Qué es él? Platicaba amablemente o había ido con Curto a la cancha. Yo soy fanático, o era fanático, de la revista Humor, de la clínica del doctor Cureta. Pienso feo siempre. Vamos a un tema y enseguida volvemos por, si se puede, conexión abierta a la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Perdón que estoy dormido. Es un Chad River. Sí, se puede. Perdón que estoy dormido. No. 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz El diputado nacional Daniel Lipovetsky está en Radio Conexión Abierta. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Por la unión de todos los argentinos, sí, juro. Sincronización Andrea Oroz 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 Bueno, seguimos en Si se puede por Conexión Abierta. Se van a venir las apuestas próximamente con la gente de San Lorenzo. Hugo Maquiavelli no sé si está dispuesto a aceptar el desafío porque Huracán 4 a 0 4 a 0 le va a ganar Huracán a San Lorenzo Hoy lo vaticino Hoy Y como Maquiavelli tiene el programa después de nosotros viene la apuesta Hacete cargo Hacete cargo Ya estás desafiado, ¿eh? Así que bueno Un grande Hugo Así que vamos a seguir toriéndolo con San Lorenzo que es su punto débil Bueno, hoy tuvimos una reunión con Cristian en el Ministerio del Trabajo bastante interesante Fue una reunión con el Secretario de Previsión Juan Carlos Puricelli que estuvimos trabajando respecto al tema de renta vitalicia Es un tema que afecta a muchos argentinos Así que más de 130.000 casos para solucionar La verdad que es un tema que requiere mucho compromiso y mucho estudio Vamos a estar presentando un proyecto próximamente Pero al ser tan amplio y ser tan complejo va a requerir un estudio de mayor profundidad Las rentas vitalicias son aquellos que quedaron fuera del sistema de reparto y hay casos de renta vitalicia que cobran 800 pesos Entonces 200 también 200, 300 Tenemos que ver la forma de generar un poco de equidad en este aspecto Pero bueno, ha llegado el conductor ¡Qué tragedia! ¿Qué tragedia? ¿Qué pasó? ¿Pasó? Llegó el conductor oficial de Si Se Puede alias Lipovetsky ¿Qué hace el jefe? Llegó el jefe El líder supremo Buenas tardes ¿Te gustó lo que te puse líder supremo? ¡Qué película! Yo el supremo ¿Cómo te fue? Vamos a poner... Hoy estuve con dos líderes No son supremos Pero son dos líderes Mirame la carita ¿Cuál? Dos grandes presidentes Dos grandes presidentes De dos grandes países Eso es lo que quería aclarar Muy bien Que son el presidente Macri Que recibió el presidente Temer En Olivos Su primera visita al país Y la verdad que más allá de todo Siempre es muy importante ratificar este lazo que tenemos con Brasil Que es nuestro vecino, nuestro socio en el Mercosur Y hoy quedó claramente ratificado la voluntad de ambos presidentes Sobre todo el presidente Macri Que lo dijo muy claramente en la conferencia de prensa que dieron en conjunto De profundizar y potenciar Fueron los términos que usó el presidente Macri El Mercosur Como una manera no solamente de mejorar el intercambio entre los dos países tan necesario Sino también como una manera de poder negociar de una forma mucho mejor En un mundo globalizado como el actual En ese sentido parece que quedó muy clara la vocación pro integración de nuestro gobierno Del gobierno del presidente Macri Y el presidente Temer Lo mismo, planteó igual de todas maneras Alguna posición de Brasil que viene sosteniendo en los foros internacionales En los foros regionales en cuanto a la posibilidad de flexibilizar el Mercosur No es nuestra... ¿Eso planteó Temer? Lo planteó Brasil, lo está planteando desde una necesidad Que es justamente poder hacer acuerdos bilaterales Fuera del Mercosur Del Mercosur Que hoy el Mercosur no lo permite Porque recordemos que el Mercosur es una unión aduanera Y eso obliga a que cualquier acuerdo de comercio Tiene que ser negociado en forma conjunta Entre todos los países miembros Pero bueno, me parece que es parte de la negociación Hoy por hoy esa flexibilización solamente se puede hacer Si hay un acuerdo Si no hay acuerdo no Porque hay un tratado que se ha tratado sucio Que es el tratado constitutivo del Mercosur Que es de 1991 Y que obliga a negociar en forma conjunta En bloque Lo cual me parece que es lo correcto Dejame que haga dos aclaraciones Daniel es el presidente del Grupo de Amistad Parlamentaria de Argentina-Brasil Y es especialista en el tema de Mercosur Así que la verdad que es un área donde vos te desarrollás muy bien Y que conoces bastante De hecho tu tesis de maestría fue... Sí, la realidad... La realidad... Vengo trabajando en temas prácticamente desde que me recibí Doy clase de Derecho de la Integración O Derecho de Comercial Internacional En la maestría de Relaciones Comerciales Internacionales De la Universidad Nacional del 3 de Febrero Desde hace muchísimos años Fui negociador del Mercosur En su momento representando a la Argentina Es más, fui el primer abogado Que tuvo en la Argentina Cuando hubo una controversia con Brasil En el marco del régimen que tiene Solución de controversias entre estados Que tiene el Mercosur La primera controversia que hubo entre Argentina y Brasil Yo fui el abogado de Argentina Y ganamos en ese momento la controversia Eso no significa que la ganamos No solamente por tener un buen abogado Sino por la mente teníamos la razón Y la verdad que ahora es un placer Poder presidir este grupo Y trabajar en forma conjunta Hoy en la delegación que vino Con el presidente Temer Que fue una delegación realmente muy importante Con vinieron casi todos los ministros Muy enfervorizados Porque ayer hubo elecciones en Brasil Para los que no saben Ayer hubo elecciones Lo que se denomina elecciones estaduales En cada uno de los estados de Brasil Y la conclusión Más allá de que en muchos lugares va a haber segunda vuelta Es como primera conclusión Es que perdió El PT El ex partido oficialista Digamos, perdió en casi todos los lugares Solamente ganó Un estado que es Acre En el norte Es un estado pequeño del norte de Brasil En el resto perdió Ganaron las elecciones La mayoría de los partidos políticos Ganaron los partidos políticos Que fueron a jugar a favor del impeachment No vamos a opinar Si está bien o está mal el impeachment Me parece que a nosotros Nos excede una opinión sobre eso Nosotros tenemos que ser respetuosos De los asuntos internos de cada país Brasil es nuestro socio Por supuesto que nosotros siempre Creemos que los presidentes Cuando son electos Tienen que terminar sus mandatos Pero en este caso Cuando se utilizó un procedimiento Que está previsto en la constitución Como el que usó el Congreso brasileño Uno lo tiene que respetar Insisto Porque es un socio nuestro Y nosotros tenemos que respetar esa posición Más allá que El principio general Para todos los gobiernos Regionales y latinoamericanos Es que los presidentes Cuando son electos Por un mandato popular Tienen que terminar sus mandatos No, coincido con vos Daniel Y estoy completamente de acuerdo Nosotros hicimos una breve introducción De esta situación Partiendo de esto Que Brasil es el país Que lo ha utilizado en dos oportunidades Tanto con Color de Melo Y ahora con Con la presidenta Dilma Rousseff Expresidenta Pero también dejamos picando La posibilidad Después en algún programa Hablarlo más en profundidad De la situación De institucionalidad Digamos Cómo los partidos políticos O cómo necesitan Mejorar la calidad institucional Y lo importante De lo que vos marcás Que los gobiernos Tienen que terminar su mandato Independientemente De estas cuestiones Que son muy profundas Y que la actuación Fue marcada Por hechos de corrupción Sí, claro El caso brasileño Da para muchos análisis Y que realmente Muchos pueden ser Aplicables argentinos O tenemos que saber leer Las situaciones regionales Por lo general Nuestros continentes Cuando sean estas situaciones Siempre hay ciertos Puntos en común Yo charlaba Con alguno de los diputados Y senadores brasileños Que venían Con el presidente Temer Y me contaban Su agenda legislativa Y en muchos casos Es una agenda legislativa Parecida a la nuestra Reforma al sistema previdenciario O de previsional Tenemos una agenda Muy parecida En el trabajo Tenemos una agenda Muy parecida Y Entonces me parece Que hay que trabajar En la armonización De legislaciones Pero más allá de todo Hay que estar atentos Porque una de las críticas Que se le hacía mucho A Se le hacía mucho A A Dilma Fue justamente Que Ella no tuvo No supo trabajar Con el congreso Y el congreso Mal que Digamos Más allá de que Nosotros en la Argentina Tenemos un sistema Con una fuerte Muy fuertemente Presidencialista Y por lo general Digamos El congreso Muchas veces Queda en segundos planos El congreso De donde están Los representantes De las provincias Los representantes Del pueblo Del pueblo Y por lo tanto Hay que trabajar Los poderes ejecutivos Tienen que trabajar En forma muy conjunta Con ellos Nosotros en el gobierno Este lo estamos haciendo Nuestro gobierno Como dice Lo estamos haciendo Los ministros Van al congreso Dialogan Pero hay que profundizar Ese vínculo Y a Dilma Lo que le pasó Y lo que le critican Es que no profundizó Ese vínculo Esos vínculos Hay que profundizarlos Cuando los gobiernos Están fuertes Y no cuando los gobiernos Están débiles Cuando Dilma Se dio cuenta De su error Y quiso profundizar El vínculo Con el congreso Ya era tarde Ya estaba débil Y por lo tanto Lamentablemente Para ella Y para lo que significa El sistema De instituciones De Brasil Por supuesto El congreso Siguió avanzando Con el impeachment Y terminó En lo que ya sabemos La destitución De la expresidenta De la expresidenta Rousseff Y ahora La asunción Del presidente Temer Así que me parece Que son cosas Que hay que leerlas Hay que entenderlas Hay que escucharlas Hay que tomarlas Con atención Y aprender De cada una de las cosas Que pasan En los países De la región Porque los países De la región Viven situaciones Siempre parecidas a las nuestras Incluidas las cuestiones sociales Porque en Brasil El tema de la pobreza Así como en Argentina Es importante También en Brasil Es un tema De gran preocupación Bueno y acá tenemos A Hugo Machiavelli Que se ha incorporado Porque es por supuesto Quien El programa que sigue Después de nuestro Se llama Tienes o tenés que saber Tenés que saberlo Tenés que saberlo ¿Cómo estás? Hola Hugo ¿Cómo estás? Bien un gusto estar aquí La verdad que sí Un placer que estés acá Con nosotros Y poder Ahora continuar Con En conexión abierta Así que bueno Nos estaba contando un poco ¿No? Que recién estuve Acompañando A los presidentes Macri y Temer En Olivos Y bueno Una muy buena Experiencia Digamos De punto de vista De lo que se habló Y de la consolidación Del vínculo bilateral ¿No? Sí porque la región Es fundamental Es decir Argentina En un mundo globalizado No va a salir adelante Por fuerza propia solamente Y la alianza con Brasil Es clave en esto Hay discusiones Ahí Temer reconoció Que la baja En la participación Eleccionaria También es un indicador De que Brasil Está con cierta Crisis política ¿No? Evidentemente Más allá De los cuestionamientos La corrupción Y todo lo que sabemos ¿No? Sí sin duda Sin duda Hay un cuestionamiento Te digo Me impresionó De Temer Un hombre Que está Un poco relajado En cuanto Hoy por hoy ¿No? Habrá que verlo Dentro de Cuando sea El 2018 Son las elecciones No pensando En hacer las cosas Para ser candidato Me dio la impresión De estar relajado En ese punto Y por eso Pudo hacer Ese tipo De declaraciones Y no hacer Una autocrítica Porque lo dijo Como diciendo Como contando Una realidad Y no tan Como si no fuera Parte del problema Claro Pero Claramente Por supuesto La verdad Que un país Que pasa Un proceso Como el que vivió Brasil La política Se resiente La política De partido Se resiente Es un Un sistema Muy distinto Nuestro Creo que tiene Según me contaba Hoy uno de los senadores Hay creo que 28 partidos Con representación Parlamentaria En el Congreso Brasil 28 partidos En la Argentina Que es mucho menor Está bastante Atomizado Y hay partidos Que han venido Creciendo En forma Bastante importante Aprovechando Esta dificultad De los partidos Más tradicionales Como El partido Muy vinculado Con la Iglesia Evangelista Que fue muy bien En Río de Janeiro Bueno Que son cosas nuevas Que aparecen Que los evangélicos De algún modo Son una respuesta A la crisis moral De la región Claramente Sí Claramente Nuestros países Inmaduros Y la gran asignatura De nuestra democracia Que es la pobreza O la injusticia social También se ven reflejados En cierto sector De la dirigencia Nos vamos De manera pendular De un extremo a otro Cuando uno recorre Los países más del primer mundo Yo no sé si han pasado Ya por esto Lo cierto es que Son más normales Acá nos vamos De una punta a la otra Con Brasil pasa algo Que es muy llamativo Por un lado Cuando uno recorre Yo me acuerdo Mi primer viaje Muy temprana edad Fue a través de Paso de los Libres A Uruguayana En ese momento Paso de los Libres Era muy grande Y Uruguayana muy chico Anda a ver lo que es Obvio Si la penetración cultural De toda De toda la zona fronteriza Por parte de Brasil Hacia nosotros Ha sido enorme Y por otro lado También a nivel del derecho Tengo amigos Sobre todo en Bahía Todos del ámbito del derecho Que hace muchos años Venían a estudiar Y aprender derecho De la Argentina Hoy vos entras Un juzgado en Brasil Apretas un botón Y tenés todas las causas online Y acá todavía Estamos apilando Como dijo Servini de Curia Expedientes En lugares Que ellos mismos Llaman La Villita ¿Viste que le dicen A uno de los De las oficinas De la doctora Servini La Villita Entonces Esa cosa digamos Surrealista Que vivimos Nuestros países Esperemos que Nosotros Tengamos tiempo De verlas un poco mejor ¿No? No sé Yo quiero tener esperanza No, yo también Dependemos un poco de ustedes Ustedes son la dirigencia Vos sos un hombre muy joven Y creo que Hay gran expectativa En la población Por lo que Por el comportamiento De nuestros De nuestros dirigentes ¿No? Sí, coincido Hay que estar A la altura De esas circunstancias De esas expectativas No es fácil Realmente somos un país Que tiene muchos problemas Digamos El informe Del INDEC Que ya un poco Lo sabíamos Porque la UCA Ya lo venía diciendo Realmente Uno se entristece Y dice ¿Qué desafío? ¿No? Poder resolver El tema de la pobreza En Argentina Es un desafío enorme Y en definitiva Uno lo analiza Cuando empieza a analizar Los fondos públicos Por ejemplo Con el presupuesto Que estamos trabajando Ahora en el Congreso Donde ves que Por ejemplo El 40% del presupuesto Va a seguridad social Pero vemos un aumento En infraestructura Del 30% Cuando los gastos Corrientes Llegan a un 20% Así todo igual No alcanza No alcanza Es tanta la necesidad Que no alcanza Eso no va a alcanzar Para resolver El problema de la pobreza Eso no va a resolver Para resolver En poco tiempo El problema De la infraestructura En la Argentina Que no tenemos cloaca El 30% De la Argentina No tiene cloaca O 5 millones de hogares No tienen todavía Gas de red Pero bueno Hay que empezar Me parece que En eso Valoro mucho La decisión política Del presidente De avanzar En esos puntos Pero bueno Es el gran desafío Que tenemos por delante Tenemos una oportunidad Enorme Como país Digamos De empezar A transformar esto Y me parece Que a nivel regional Me parece que también Tenemos una oportunidad Enorme De empezar A armar Una agenda en común Hoy hablaba Les contaba Hoy hablaba Con los legisladores Y tenemos un montón De cosas Que podemos avanzar En forma conjunta Con el gobierno De Brasil Hay un montón De temas Para seguir Para trabajar Y por supuesto Que Digamos Creo que El futuro De nuestro país Está atado Digamos A ver En esto Yo siempre Digo algo La geografía Puedo poder modificar Una cosa Menos la geografía Socios de Brasil Vamos a ser siempre Vecinos de Brasil Vamos a ser siempre Por lo tanto Sería muy tonto De parte de los dos países No Vincularnos Y no asociarnos Y ya Vamos terminando Y dejame decir Una cosa más Con respecto A lo que decíamos De Brasil Y de Bahía Y de esto que contabas Brasil En esto Nosotros tenemos que aprender Algunas cosas de Brasil Es cierto Ellos Si vos comparas Hace 30 años Por ejemplo Tuvieron Hace 40 años Tuvieron una gran crisis Con el tema del petróleo Ahora se lanzaron El plan pro alcohol Empezaron a usar el alcohol Porque no tenían petróleo ¿Qué hicieron? Dijeron Bueno A ver cómo hacemos Para conseguir petróleo No tenían nada Bueno Empezaron a desarrollar Una política de estado Que trascendió Los gobiernos Con impeachment En el medio Todo lo que sea Para lograr Lo que se llama Exploración offshore Sacar petróleo del mar Y hoy son los líderes En tecnología De extracción De petróleo offshore Y hoy tienen autobestecimiento petrolero Entonces Esas son las políticas de estado Que nosotros tenemos que tener Y que nosotros Tenemos que fijarlas De alguna manera Y decir Bueno Esto no lo cambiamos más Eso es lo que diferencia De una potencia De un país subdesarrollado Tal vez Y el gran problema En Argentina Han sido los vaivenes De un lado para el otro De un extremo al otro Me parece que Más allá de que Como dijo Mauricio A él lo tienen que juzgar A partir de cómo reducimos La pobreza Está muy bien Porque es el norte Que le está fijando A todo el gobierno A los funcionarios A los legisladores Muchachos El ojo está ahí Porque a mí me van a jugar Por eso No me van a jugar Porque reforme o no El código procesal penal Es parte de esto Pero me van a jugar Por la pobreza Pero El otro logro El otro logro Que sería El ideal Que vamos a hacer Es lograr Que hagamos Una consolidación Del punto de vista De decisiones De decir Bueno Estos temas No se modifican Sea el gobierno Que venga Por ejemplo Decir Bueno ¿Cuáles son los sectores De la producción Que vamos a ponerle Todos los recursos públicos? Y decir ¿Cuáles son? Por ejemplo Tiro uno ¿Qué puede ser? Me parece que esa es la clave Para Para que Nos transformemos En una Argentina Que deje de ser Una Argentina Del va y ven Y ser una Argentina Con objetivos claros De desarrollo Que es lo que la gente Va a poder Si nosotros lo desarrollamos No vamos a tener pobreza Y vamos a tener Una Argentina Con los argentinos Viviendo mucho mejor Esperemos Realmente miramos Con esperanza Esa posibilidad Ojalá que sí Bueno Muchísimas gracias Hugo No al contrario Un placer Muchos éxitos En el programa Gracias Muy amable Nos veremos nosotros La semana que viene Seguro Seguro Aquí Muchas gracias Buenas tardes